Ya los me extrañaron Yo también te quiero mucho Yo iba a decir la verdad pero no lo voy a decir No lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir Yo estoy segura que si Te queda bien ese gorrito Si, te gusta Explícame eso, donde lo compraste Salvation Army? No No, esta es una marca importada que solamente me la traen a mi En la Bergen Line Parece que se murió una vieja de esa que iba a la iglesia Me vas a acordar de recochar mi gorrito I love it Las estas acumulando conmigo Tu sabes que Te lo juro que me encanta el gorrito Yo creo que las mujeres lucen tan elegantes Mira como me mira a ella Las mujeres son elegantes Pero si nosotros no ponemos el gorrito parecemos a ese Yo se de donde salió Te quedaría muy bien Leo el gorrito De hecho te lo va a prestar El flaco estaba poniendo losas en un baño en una americana y se robó el gorrito Dime, dime la verdad Dime, dime, dímelo Menos malo está aquí para que escuche Dime que has hecho mi amor Oiga bueno, buenos días Ahora si buenos días Seriamente para todos los que están en sus casas Muy buenos días Estoy contenta a través de estar acá Hay que hacerme extrañar un poquitico Porque esta gente no coge seriedad Pero hoy estoy muy contenta Porque aparte de todo Ustedes saben que yo nunca vengo con las manos vacías Aparte de que hoy no vengo a cantarles Vengo a presentarles Uno de las grandes artes que yo amo, admiro y apoyo con todo mi corazón Ustedes saben que yo apoyo emprendedores, apoyo artistas Y esta escuela que yo hoy vengo a mostrarles Aparte que es mi familia Es la que está formando a mi hijo como artista Y es la que trae esa cultura caleña Esa cultura de la salsa Esa cultura de los pies calientes Aquí a Estados Unidos Está generando un gran impacto Porque estamos arrasando con grandes premios En todas las competencias Y yo quiero que les den un aplauso Primero al director de la escuela Y al campeón mundial Que es el que nos representa en este momento Ellos son Steven y Matías Un fuerte aplauso Un honor hermano Bienvenidos Muy buenas tardes Muy buenos días Muchas gracias por invitarnos Es un placer para nosotros Estar aquí con ustedes Compartir este día con ustedes Como pueden ver Aquí tengo a mi compañerito Matías Perueza Es un campeón desde nacimiento Desde que llegó a la escuela Con un gran talento Como lo va a ser el hijo de Lina Que se seguió de él Y para nosotros es un orgullo Demostrar nuestra cultura Aquí en este país Hermano bienvenido Welcome Buro De una buena sonrisa No está bien ¿Cómo te sientes? Bien Muy bien No te veo ni nervioso Ni nada hermano Good for you Good for you Es lo mejor del mundo Yeah beautiful Ahora Explícame algo Cali ¿Naciste aquí o naciste en Colombia? Colombia 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 que bien hermano That's beautiful ¿Te extrañas a Colombia? Sí ¿Sí? Mucho ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia? Lo que más extraño de mi familia ¿Tu familia? That's a kid God bless you man Beautiful ¿Y la comida? Sí La comida mucho Sí Ahora explica Para aquellos que no somos colombianos Cali Es verdad lo que dicen Cali Pachanguera Es verdad que la pachanga se forma en Cali hermano La salsa vive en Cali Sí la verdad Cali es una ciudad totalmente alegre 100% De lunes a lunes tenemos fiestas Pues la guaduleros Rumbas De todas Explícale que significa guaduleros Porque si seguro que Aguaduleros es como De las épocas más antiguas Donde la gente sentía la música Y se iba a disfrutar Sí A un lunes A un parque Y comenzaba a disfrutar de la familia Chobarroyo Desde el día Nietzsche Desde temprano Desde el día Toda la mañana Y en la tarde se quedaban los padres bailando con los abuelos Y era como más Ese juqueo De la nieto Con el abuelo Todos con todos Y porque aguaduleros Porque mi mamá cuenta De que en ese tiempo Como eran tantos menores de edad Y empezaban desde las 10 de la mañana No daban licor Sino que daban Era un jugo de lulo No sé si usted O una aranjilla Como ustedes Oh Entonces daban Era un agua de lulo Entonces por eso decían Agua lulo Agua lulo Porque no se permitía El bebé Porque era un programa totalmente familiar Netamente para bailar Pero hay lugares en Colombia En donde no se le presta mucha atención A la salsa ¿Correcto? Yo dije Barranquilla sí por supuesto Porque ahí está cerca del Caribe Pero es más vallenatero En la costa es más vallenatero Sí Más vallenato Más esto Y yo tengo que decir No sé si es porque Me atrae tanto el vallenato Carlos Vive Celedón Toda esa gente ¿No? Pero yo creo Que es más pegajoso el vallenato I'm sorry Yo sé que Yo te he supuesto Que me gusta más la salsa Fibri Chivico Sí porque es de Cuba ¿No? Sí Pero por alguna razón ya Tú nunca Te pegas mucho A lo que el país tuyo produce ¿No? Y cuando yo escuché A Carlos Vive Por primera vez yo dije Wow Este tipo está en algo ¿No? No es que el vallenato También representa Colombia El vallenato es un ritmo colombiano Sí 100% colombiano Pero en Cali como tal Lo que no representa es la salsa Ajá La salsa obviamente no es No es de Cali Pero sí de ahí se creó El ritmo de la salsa caleña De hecho muchos artistas internacionales Mark Anthony ¿Cómo se llama este? López El Ay Dios mío me van a matar Polo Montañés Que no fue nada En Cuba en sí Que tenía un talento tremendo Los cubanos no le hacían caso No lo ponían al aire Y fue a Colombia Y ustedes lo adoraban Apolo Montañés Totalmente De hecho En estos días hablaba con un cubano Y le decía que No sé si conoces Lo de Cuba La Bambam de Cuba La Bambam de Cuba Aquí en Estados Unidos Yo no escucho mucho Sobre la Bambam de Cuba Pero en Colombia En Cali Llenan estadios Esa es súper querida La Bambam de Cuba Es una orquesta Muy querida Muy conocida Tienen la figura esa De el mulato Ese grandote Que es imponente No se me olvida El nombre de la hora En Rollito Voy Voy No lo voy a decir Pero bueno Entonces ¿En qué te especializas? ¿Cuál es tu arte? Que tú dices Guau Esto es lo que yo represento Esto es lo que yo hago bien ¿Qué es lo que hace? ¿Canta? ¿Baila? Él baila Y baila muy bien Sí Él baila de los seis años De tu historia Matías Cuéntame Matías hermano ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo tú dijiste un día A mí me gusta ser artista? Empezó cuando yo era Cinco años Tenía cinco años Y apenas iba a ir Para acá Entonces Siempre Mi tío Siempre ponía música Y yo siempre Me posía loco Y bailaba Y bailaba Bailaba Y bailaba Ni parar Entonces Mi mamá Vinimos acá Y lo primero que encontró Fue una academia de baile Entonces Como ella Me Apoya Te matriculó Te puso ahí en la escuela Ya Sí Y ella Siempre No ha escogido mis decisiones Sí Siempre yo las escojo Porque Ella no me No Respeta mucho la decisión Sí Qué bien Y tú sabes que yo hubiese querido Tener el talento que tú tienes Porque Yo no tenía talento Cuando yo Yo empezaba a bailar Y me caía Matías De cabeza Y ahora me caigo para atrás Pero no Yo te felicito Porque tú sabes El talento Algunas veces Tú lo puedes aprender Y eso Como Richie Que lleva 32 años Tratando de aprender esto No Richie No tiene arreglo Pero hay otras cosas que Dios te las da Tú crees en Dios ¿No? Y Dios te hace así Con una varita mágica Dice Matías Va a ser bailarín Y te da el ritmo ese Que tú aprendiste Hace mucho tiempo Con tu tío ¿No? Y te felicito Hermano ¿No? Hay manera de que tú puedas Demostrarnos algo De lo que tú haces De tu arte Porque lo que tú Lo que tú haces Es un arte Tú tienes algo Muy especial ¿No? Y espero que lo disfrutes Y que saques ventaja Poco a poco Mientras más tú vas creciendo Y más vas practicando Tú La gente te está viendo Ahora te están viendo Un sinnúmero de personas En el mundo entero Y van diciendo Mira ese chamaco No solamente Te felicito por el español Que habla Ah Muy bien Muy bonito Y también por el talento Que tiene como bailarín Y eres bien modesto también You look like a nice kid ¿Cómo estás en la escuela? ¿Bien? Muy bien Good Yo sé que sí Cuando yo tenía otra edad Yo estaba empezando a hablar Y todavía no aprendiste Todavía no he aprendido Vos querés tener el talento Y yo quiero tener el pelo Mira con el pelo Como lo tienes Mira ese pelo Que tiene ese muchacho Yeah bro No, si ustedes supieran Que Matías es una figura No solamente por el talento Que él tiene Yo quiero resaltar esto Porque personalmente Yo admiro mucho Es un niño Que tiene talento Y yo siempre Culpo a la escuela de esto Tiene una disciplina Espectacular Matías es un niño Muy maduro Ustedes pueden ver Es un niño maduro Es un niño totalmente responsable Es un niño que Es totalmente independiente O sea la mamá dice Yo no tengo necesidad De levantarlo para la escuela Decirle que se arregle Decirle que arregle Él arregla su ropa Él sabe como lavar su Sabe como cocinarse Sabe como Tiene una hermanita chiquitica Que también es bailarina Voy a llamar la esposa de Richie Para que lo despierte No mi amor Ustedes no tienen arreglo Este pibe mejor que nosotros Este pibe tiene más responsabilidad Que tú La verdad sí Totalmente Es algo increíble Es algo O sea es algo para un niño Tan chiquito Tener tanta responsabilidad Más con la hermanita Es una niña que es Hermosa Y también es bailarina Y él se ha echado Toda esa responsabilidad Él se siente como Su protector Entonces por eso Es como una figura En la escuela Y por eso lo queremos tanto Porque detrás de él Vienen muchos niños Incluyendo al mío Que copian Y ven todo Para mí es como Un honor De que mi hijo Vea en él Una figura a seguir Porque de verdad Es un niño muy integral Es un niño muy completo También es un gran futbolista Tiene mucho talento En el fútbol Tiene muchas cualidades Leo Señor Ahí tenemos para Tal vez lo traemos Acá un día Para que comenten En el aire Acerca del mundial Vamos Vamos Futboleo kids Futboleito Exacto Tú trajiste a una madre El otro día Con una niña Talentosa también La trajo Dante A ella la quiero llevar A la escuela Qué español habla Esa niña Me sorprendió Una excelente bailarina Yo felicito Los dos aplausos Para los colombianos Hermanos Bien 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 La tierra de Richie Ahí está Jorge Ni una gota más De la vaina Según Richie Santa Marta El país más Querido de Colombia Santa Marta Es una ciudad Lo maté Lo maté Santa Marta Santa Marta Es una ciudad Lo maté A Santa Marta La mataste Ojalá ningún Samaritano te esté viendo Samario Samario Igual que Ponce Es uno de los países Más respetados En Puerto Rico Vamos al baile Vamos al baile Entonces ¿Estás listo Matías? ¿Estás listo? Tú naciste listo Yo creo hermano Sí Vamos a disfrutar Del arte de este niño Esto ya es papita Para el loro Para él Mira como se está sacando Todo de los bolsillos Y la bocina O el parlante ese Así Ahora vamos Tres, dos Timbalero Te pica el cuero Que yo quiero oír decir Que de todos los que han tocado Eres tú el mejor Timberón Repica, repica, repica el cuero Pa' que se escuche en el cielo Rumba bueno lo que quieras Pa' que bailen los rumberos Pa' que se escuche en el cielo Y para que se escucha en el cielo Pa' que se escuche en el cielo Pa' que se escuche en el cielo Mambo, mambo es lo que quiero Pa' que bailen los rumberos Pa' que se escuche en el cielo Dale, dale Pa' que bailen los rumberos Pa' que se escuche en el cielo Todo queda demostrado Pa' que bailen los rumberos Felicitaciones hermano Congratulations bro, you're good You're good Eso, ¿verdad? Hasta yo me cansé Ah, de verdad Dan ganas de bailar, ¿verdad? Si, yo hice una Retro CD cuando era niño No bailaba de esa manera Porque bailaba encima de las hormigas Que hacían No hacían Las hormigas y otras cosas Sí, las avispas Las hornillas Que te le ponían caliente por debajo Y yo tenía que saltar Excelente Felicitaciones para el niño Acá la gente le encanta John Tamayo dice Que quiere aprender a bailar así Anita Abril, Ramón Alcántara Toda la gente está con nosotros Dice, ahora Hino, no Que imite el baile Te toca Hino Te toca Hino Vamos Hino Yo soy el peor bailarín El peor Yo no tengo ritmo para bailar La gente me dice Pero tú eres cubano Y tú no tienes ritmo No, yo no tengo ritmo Yo bailar no sé Yo puedo cantar Yo canto ¿Qué será? Tu tía more No, no, no Tengo un videíto bailando ¿Quieres que le mande a Leo? No, no Tú tienes un video Tú Oh, no, no No, no No, fómulo, no Hermano, esa fue Lili de Univision Lili en una fiesta Le dijo al camarógrafo Que me iba a sacar a bailar Y que me filmaran Y allá escondido por allá El colombiano Humberto Por la cámara Come on Hino Dos minutos Dos minutos bailando Y me puso a bailar Y me sacaron el noticiero Yeah, bro Yo pago por ese video Lili está ahora En Orlando Sí ¿Ah? Sí, en Orlando Seguidora de nuestro De vez en cuando Lili Un abrazo Una bella persona Que Dios te bendiga A ti y a tu esposo Que están allá Al igual que Giselle Tejeda Tremenda profesional Anyway Vamos a una pausa comercial Mis queridos amigos Muchísimas gracias Lina Rojas ¿Vas a estar de regreso con nosotros? Sí, claro Para mostrar tu arte Cuando regresemos Porque yo sé que tú estás muy sofisticada Ya tú eres muy grande para nosotros Vienes de vez en cuando Ya siete promocionadas Y mañana voy a estar en tal lado Y voy a estar en este lado Y ya nosotros no somos importantes No, así es promoviendo a los demás Estoy promoviendo a los demás artistas De hecho, antes de que nos vayamos Antes de que nos vamos Hay que decir también Eso se llama indiferencia fina O, ¿cómo se llama? Cachetada con guante blanco No, jamás 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 Que me quede esperándolos En el lanzamiento de mi disco Pero yo sé que tuve la intención Vamos a promover el lanzamiento de tu disco Y vamos a estar con Lina Roja Dime, Richie No, rápidamente Antes que te vaya Quiero decir que el profesor Maestro De bailador Se nota en tu cara Que tú eres muy orgulloso Del niño Como bailar Hay que decir Lo ves en tu cara Cuando estás bailando Tú estás Él Proud Menos mal que te estás dando cuenta De las cosas importantes Te felicito Te felicito Gracias Te felicito Prácticamente nuestros estudiantes Se vuelven como nuestros hijos Nosotros Además de enseñarles a bailar Tenemos que enseñarles ciertos comportamientos Como un artista Cómo tiene que comportar Qué tienes que hacer Y es tanto la comunión Y el tiempo compartido con ellos Que uno crea un lazo increíble Uno ya sabe Cuando ellos están enfermos Cuando tienen mala actitud Todo A veces los papás nos dicen Venga usted puede hablar con mi muchacho Porque no me quiere hacer caso a mí Y no me le hace caso a ustedes Uno dice Ok Y toca hablar con ellos Porque ellos ya nos ven como una figura paterna Materna Como la queramos ver Pero nos miran a nosotros como Ok Ese es el ejemplo a seguir Entonces es algo muy bonito Ellos sienten orgullo hacia nosotros Y nosotros Cuando ellos reflejan todo nuestro talento Más Y cuando tú estás diciendo Que de otras partes nos están mirando Los queremos invitar a todos Porque no solamente la comunidad colombiana Es la comunidad hispana Tenemos ecuatorianos Peruanos De todos lados Incluso tengo una alumna Que es de África De Utopia Entonces el baile es pasión Es para disfrutar No tiene fronteras No es porque soy americano Italiano No Es para disfrutar Entonces los invitamos todos En la 38 Y New York Avenue Para que vengan y tomen su primera clase Guau Aquí mismo hermano Si Union City Bien aquí Y una cosa que tienen ustedes Y por eso yo Les digo esto Por eso es que el deporte Es tan importante para los niños Por eso es lo que se hace En la academia de edad Es tan importante Porque no es que van a ser Bailarines profesionales hermano Es la disciplina Que aprenden Para luego usarla En una carrera A nivel personal A nivel profesional Si o no Exacto Como lo que le está haciendo La mamá Mira el ejemplo Que ha hecho la mamá Ha formado una persona independiente No codependiente De un teléfono O codependiente De una tabla De una computadora No se ha formado Un gran ser humano Muy buen punto hermano Cuando están bailando los niños Ellos no pueden bailar así No Y yo creo que es uno De los pocos momentos Que están alejados de esto No y va creando Como ya los muchachos Ya no hablan Ya no te saludan Ya no tienes como Ese interactuar con la otra persona Mano a mano No Ya lo que estás creando Es como una persona Así como un zombie Sí Cambio Eso alza Tu autoestima Y luego a nivel personal A los 18 años Yo era una persona Totalmente diferente A lo que soy ahora Porque comienzo a creer En mí mismo Y como transmito Esa información Teniendo confianza En mí mismo Es totalmente algo armonioso Te ayuda A la depresión El autoestima A niveles emocionales A conseguir pareja Porque un hombre Que no sepa bailar Richie escucha No Venga Te ayuda muchísimo Un hombre que no sepa bailar hermano Por eso Yo no tuve novia Hasta los 35 años Si no sabes bailar Necesitas mucho dinero Necesitas mucho dinero Sí Hay clases para adultos Hay clases para adultos Lina dijo recién Que pagaría por el baile Si van a nuestro tiktok De Ino contigo Ahí está Ino bailando Oh my god Esa es un challenge Pero ¿Por qué te Meta Ino Meta Ino Meta Ino Meta Ino Meta Ino Meta Ino ¿Por qué me embarras Me así así Oh my god Oh my god Ahí está Que quiebre cintura Dos pies izquierdos Te felicito Que movimientos Que movimientos Gracias chicos Esos son los prohibidos ¿Qué tú dijiste Lina? Los pasos prohibidos De Ino contigo Menos mal que no tomaron Cuando me caí Cuando regresemos Lina Roja va a estar aquí Con nosotros Gracias hermano Por tomar el tiempo Para estar aquí Me encanta lo que estás Haciendo con estos niños Y si usted Quiere que su niño Tenga disciplina Que se aleje de esta vaina Que haga las cosas Como deben ser Para no tener después Un zombie en las casas ¿Dónde tiene que llamar? Tienes que llamar Al 908-691-8389 O 38 y New York Avenue 38 y New York Avenue Pase por ahí Richie K Y en redes sociales Por favor Dile el número Más despacio Porque Leo Lo va a escribir En el chat Y va a ser un pin Para que la gente La vea Dilo despacio Ok Nos puede comunicar Con nosotros Al 908-691-8389 O también Nuestras páginas Arroa Yengere Danza Estudió en Facebook Y en Instagram Adre Ayuda a conseguir pareja ¿Quiere coger clase? No Yo estaba mirando Que estaba diciendo Que el que no baila No consigue pareja Yo estoy fastidiado Entonces Claro No lo voy a conseguir Pareja dentro Imagínate Cuáles son los pasos Que puedo dar Te recomiendo Que le des comida Al husky Yo tampoco Adre Yo no bailo tampoco Aquí los únicos dos Que no bailamos Somos tú y yo Ya regresamos Después de la pausa Aquí en Hino Contigo Señoras y señores Muy pronto Las hojas de los árboles Van a empezar a caerse Y ya usted va a estar Sentiendo un poco de frío Eso quiere decir Que es hora de comprar Un carro bueno Un carro usado bueno De los carros nuevos Olvídese Olvídese que está Mire Por el techo Por acá Por el cielo Los precios Pero en BuyRiking.com Usted puede conseguir Un carro bueno Así que ¿Qué esperan? Pasen por aquí En la calle 5 En Union City New Jersey El nombre lo dice todo BuyRiking.com ¿Qué pasó hermano? ¿Dónde estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí Hino Contigo.com Aquí estamos Mis queridos amigos En vivo todas las mañanas De 7 a 10 Y también 24 horas al día 7 días de la semana En Hino Contigo.com Así que recuerden El mejor programa La mejor opción Hino Contigo.com Me quedó bueno eso Ok váyanse ya Ok Nos vemos en Hino Contigo Ok Nos vemos en Hino Contigo Descarga nuestra app Son personas serias Son personas de trabajo Y aparte de eso La integridad que tiene Hino Gómez Aquí en el pueblo de Union City Es intachable ¿Cómo no anunciarme con una persona Que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado Efectivamente Y hasta que yo tenga mi negocio Voy a estar con Hino Contigo Porque yo lo escucho Si yo lo escucho Me imagino que también Los otros clientes lo escuchan Señores Tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide Amén Y muchas gracias Al All Star De Hino Contigo Porque la verdad Que todas las mañanas A mí me la pasan agradable Estamos de vuelta De regreso Mis queridos amigos Muchísimas gracias Por estar aquí Tenemos un estudio Llenos de personas importantes Alain Gómez Está con nosotros Aquí Jorge Gutiérrez Su esposa Dalí También pasó por aquí Anteriormente Nos trajo café Tenemos invitados Dante Carrasco Pasó por aquí Gracias a Dios Que ya se fue ¿Por qué tú te ríes Lina? Tienen que esperar Sí Tú sabes De lo que yo estoy hablando Te amo Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué tal mi señora? ¿Qué tal usted que se levanta bien tempranito en la mañana A tomar ese cafecito? Gracias a usted A usted le dé la gracia Está aquí con el príncipe de la mañana A ver Señor De luna a viernes ¿Eh? De luna a viernes De luna a viernes Aquí es la cosa La opción La única opción Que usted tiene Es ver este programa Y la divina providencia ¿Eh? Y la divina providencia ¿Le damos la gracia a la divina providencia? Porque nos trae aquí todas las mañanas Usted 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 que está allá en Singapur Usted que está en Quimbabue Usted que está en Australia Sí En la Patagonia En la Patagonia también Dándome cualquier cámara Y dice Usted 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 Él se hace una selfie Y hace Usted Esto lo pueden editar Ojalá que no Ojalá que no esté mirándola Ojalá que no lo esté viendo ¿Verdad? Estoy monitoreando el auto Lina yo nunca creí Que tú me ibas A traicionar de esa manera Estaba como disfrutando Los chistes Ay Dios mío Y entonces ¿Cómo vamos? Dime Háblame de tu carrera ¿Dónde has estado? Hablo de mi carrera Bueno Hace unas semanitas Que me quedé esperando a Richie Nuevamente Hice el lanzamiento de mi disco Que es el que hoy voy a compartir con ustedes Me fue súper bien Ha hecho un gran impacto en redes sociales Donde lo pueden encontrar en mi Instagram Como arrobalinarrojamusic Y también en mi canal de YouTube Como linarroja Y se llama Con la misma moneda La verdad Este disco es un cover también Pero ha generado un gran impacto Porque aquí en Estados Unidos No la conocen tanto Entonces Los que la han escuchado en mi voz Les ha gustado muchísimo Y eso me alegra mucho Eso tiene que ver con la canción aquella Con la misma moneda No, no, no Ahorita la vas a escuchar Y es fuerte Es más fuerte que esa Más fuerte que esa Es porque tú cantas A ti te encanta cantarte Canciones de despecho Sí De las traiciones De los hombres a las mujeres Porque tú eres como la Yo diría La paquita La del barrio moderna Me falta un poquito Me falta un poquito No le gustó No le gustó La mataron No, yo quiero pensar Que es por las canciones Solamente La mataron I'm sorry No Quiero pensar Que es por las canciones ¿Eh? Quiero pensar Que es por las canciones Por las canciones Pero Pero como tú te vas a ¿Cómo voy a comparar yo Paquita La del barrio Con una Miss Universo Como tú? La verdad ¿Cómo voy a ser? Nada me sorprende ¿Eh? Nada me sorprende Yo tenía una novia Que me decía así Furecita Sí, sí, sí Exacto También decía así Nadie Nada me sorprende Yo decía Furecita Tú conséntrate En las noticias Sí Sí Porque El peruano Está esperando La oportunidad Ahí como un tiburón Va ¡Bum! ¿Entiendes? Está ¡Bum! Él lo hace Este Ayer me dijo Cabezón este Hoy le voy a Me tengo que desquitar ¿Qué pasó Leo? Acá la gente Te está mandando saluditos Dice que le encanta Que los viernes así Jorge no puede fallar Ahí tú ves Jorge el que nos tiene Endrogado aquí Con la sangría Es por eso que no puede fallar Por la sangría Esto es una familia aquí Sí, total ¿Te sientes mejor En venir aquí ahora Cada Pero te desapareces? No, no me desaparezco Les cuento que Hace una semana Estuve súper enferma Estuve súper enferma Entonces la verdad Preferí cuidarme Porque siempre que me enfermo Me da una gripa No Me da un virus Me da una gripa Siempre me afecta la garganta Entonces para venirlos A contagiar a ustedes Ya es un riesgo muy grande ¿Le pegaste la gripa al flaco? No, a ese no se le pega nada A ese no le pega ni las COVID Ese es mal ayer Bajón no le pega nada Ese no Nunca lo he visto enfermo Ni el COVID se le pegó Tuvimos COVID todos en la casa Y nadie Nada Oh man Eso es bello Nada se le pegó ¿Dónde te vas a presentar Este fin de semana? Bueno este fin de semana Voy a estar en Virginia Voy a estar en Virginia Con la orquesta Con la Sonora Dinamita Oh really? Para los que si me están viendo De allá Pues están súper invitados Me pueden seguir En las redes sociales Para que sepan exactamente Donde voy a estar Con la Sonora Dinamita ¿Y hay latinos allá? Claro que sí Allá Sí, claro Allá nos llaman mucho Really? Y el domingo voy a estar En Colombia En Steakhouse Que queda en Bambrough También van a estar También en mi res ¿Eso es New Jersey? Sí es Como la punta New Jersey ¿Y un lejito por allá? ¿Por Cape May por allá? Por allá Pasando por allá Y allá hay hispanos Oh wow Somos una plaga Pero de la buena En toda parte Habemos hispanos Seguro Pero entonces Hasta allá vas a ir Hasta allá Cuando vas por allá ¿Te quedas por allá Por la noche también? No, no, no Allá canto Y me devuelvo Y te devuelve ¿Ya que a las 5 de la mañana? Tengo mi conductor elegido El flaco Ese flaco Hay que darle un premio Ese flaco Esa es la vida De las estrellas Tú sabes que Richie You know that Porque tú has estado Envuelto en la música Gracias Desde muy joven Los músicos no duermen Richie, ¿verdad? No Cuando yo duermo Cuando yo me muero Hay tiempo para En este momento Yo voy para adelante No hay tiempo para dormir Sleep Is the cousin of death Entonces, ¿cuánto descansas, bro? Cuando me muero ¿Eh? Pero si te se duerme Cada dos segundos Acá Como que Te falta Normalmente ¿Tú vienes a dormir aquí? Yo duermo Cuando me muero O cuando trabajo Y no contigo Yo duermo Cuando me pagan Y conrado Y conrado allá ¿Dónde está Richie? Eh, ya va A empezar la reunión Y dónde está Y dónde está Y dónde está Y dónde está la cámara Richie por allá Richie está en el baño Entre comillas Richie está en el baño Uy, esa es vieja Richie El meterse uno al baño A dormir Sí Yeah, man Eso es un viejo truco La gente que iba Yo me acuerdo Cuando I was in advertising Había gente que eran Nosotros 20 y pico de años teníamos Entonces muchos de nosotros Yo no tanto Pero los que vivían en Nueva York Iban a Los clubs, ¿no? Siempre habían En Nueva York ¿Dónde no? Y entonces venían Al otro día Tú los notabas, hermano Que tuvieron una noche larga Y mi amigo mío Kenny, el boricua Que siempre me estaba Pidiendo dinero prestado Y iba para el baño Y decía You know, cover for me, man I just gotta go Sit in the toilet With my clothes on And just Y se dormía como 15 minutos A los 15 minutos Yo iba Ken, let's go, bro Come on, let's go Y me lo llevaba Y había dormido 15 minutitos en el baño A mí me pasaba igual Cuando estaba embarazada Yo trabajaba En la empresa de mis tías No, una embarazada Hablaba mucho sueño Yo le decía a mi compañera Me voy a meter al baño 15 minutitos Me toco No, me metí a una dormida Es más rica Yo creo que nunca Lo que es dormir en un baño O en un bus Es lo mejor del mundo Yeah, right Son muy ricos Y uno siempre le da sueño Cuando no debe darle sueño Cuando no puede ¿Entiendes? Y a ustedes no les ha pasado Que te despertás Así asustado Como si te has dormido 8 horas Y han pasado 2 minutos Y descansa uno más, ¿cierto? Como que esos 2 minutitos Uno ya se reparó Y listo Lo peor es Por lo menos en advertising Era que te llamaba Un cliente A que fueras a la reunión Tú tenías que ir Habían 15 otras personas Pero tú sabías Que tú tenías Tanta mínima parte Con ese cliente Que tú no No te iba a afectar en nada Y esas reuniones Se volvían aburridas, hermano Y slide Y ahí aprendí yo Hacer presentaciones cortas Yo miraba y yo decía De los 15 que vemos aquí 10 están durmiendo Hay que hacer las cosas más cortas Igual que las misas Las misas Tú sabes Yo quiero renovar eso Por eso estoy estudiando Para sacerdote Para llegar un día a papa Y cambiar las misas Sí, claro ¿Tú vas a la misa? Yo estoy segura Que virgen ya eres Pero ¿Tú vas a la misa? Tú no tienes cara de misa No, no tengo cara de misa Tú quieres cara de musa Yo soy muy creyente No, yo soy muy creyente Yo creo totalmente en Dios ¿Pero vas a la misa? No, soy creyente De las religiones Pero sí de Dios Político Político ¿Viste cómo se lava la mano? No, soy religiosa Soy creyente Tú eres creyente Pero no vas a la iglesia No, para mí la religión mía Es Dios Ninguna otra vez Ok, eso es una buena excusa Para quedarte durmiendo los domingos ¿Quién es misa? Misa es una señora Que vende en el En el frimarque Del Baho Con Jorge Gutiérrez Esa es misa Misa Gutiérrez se llama La que va a traer el desayuno Misa Gutiérrez Yo le digo cosas para que se calle Tú estás hablando de una persona Que se llama Misa Yo creo que sabe quién es Misa Misa Una amiga La que va a traer ahorita el desayuno Ah, ok, gracias Yo tengo que estar A las 11 de la mañana En la 38 y Hudson Avenue ¿Dónde Misa? No, no voy a estar en Misa Pero sí nos tenemos que despedir Ok Pero te digo Te doy las gracias Por estar aquí Por traer siempre talento bueno acá Gracias Por la bella persona que eres Por traer al flaco Que los quiero tanto Y te deseo lo mejor en tu carrera Todos nosotros lo hacemos así ¿Verdad? Un aplauso para Lina Hombre, no Gracias a ustedes Y sabemos que un día Vas a llegar al estrellato Y cuando tú estés En la televisión nacional Espero que un día digas Hey, un saludo a la gente De Inno Contigo Eso es todo Espero que ese día Si vayan a los lanzamientos De mi disco Este Dime el disco ¿Cuándo lo lanzas? ¿Cuándo viene? Ya está En mi cuenta de YouTube Lo pueden encontrar como Lina Roja Se llama El primero se llama Señor Y el segundo se llama Con la misma moneda Ahí lo pueden encontrar Me dejan el comentario Si les gusta Si no les gusta Recibo todo tipo de comentarios Buenos y malos Ahí lo recibo ¿Y ya tienes la pista De eso? Si, claro Leo ¿Hay manera de que yo me pueda ir hermano Y los dejo a ustedes con la música De Lina? Yo no puedo Yo no puedo No, esto es un programa orgánico Aquí se dice la verdad Yo tengo que estar en esta reunión A las 11 de la mañana No puedo fallar Es muy importante Ahora ¿A dormir? ¿Eh? ¿A dormir? ¿A dormir? ¿Vas a dormirte en la reunión? No No, en esta no me duermo Con Misa Lo ponemos a Richie Que cierre entonces Richie, ¿quiere venir para aquí Y cierre esta vaina? Ok, vamos a una pausa comercial Para yo despedirme Cuando regresemos Richie Vega va a estar conduciendo Los últimos minutos del programa Con nuestra artista invitada Lina Roja ¿Estás seguro? ¿Qué es lo que está pasando? Leo Voy a estar junto a Misa Yo y Misa Leo, ¿quieres ir a ir? ¿Sabes lo que Pablo? Yo tengo confianza en Richie Richie es no He's not gonna let us down Of course Adler, ¿tú confías en Richie? Sí, mucho 100% Sí, claro que sí Como no Sí, sí Obviamente Tengo que ver a Leighton Vamos Vamos Espérate, espérate un momentito Ok, ¿quieres hacer el comercial de Leighton? Sí, ya vení para Rina Ok, vamos ahora mismo Yo me llamo Leighton Leonardo De Byron Inc Y qué grata sorpresa Que tengo aquí La gente de Hino contigo Mira, déjame explicarte algo Ya que estoy Déjame la oportunidad De explicarte ¿Por qué yo me anuncio con Hino contigo? Número uno La calidad del cliente de Hino contigo Son una persona Que son íntegra Son personas serias Personas de trabajo Y aparte de eso La integridad que tiene Hino Gómez Aquí en el pueblo de Union City Es intachable ¿Cómo no anunciarme con una persona Que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado Efectivamente Y hasta que yo tenga mi negocio Voy a estar con Hino contigo Porque yo lo escucho Entonces si yo lo escucho Me imagino que también Los otros clientes lo escuchan Señores Tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide Amén Y muchas gracias Al All Star De Hino contigo Porque la verdad Que todas las mañanas A mí me la pasan agradable Estoy realmente ocupada Y mi tiempo es limitado Pude volver a la universidad Gracias a la beca De la Universidad Comunitaria Una beca gratuita Hudson County Community College Cambió mi vida La comunidad universitaria Me hizo sentir como una persona No solo un número La beca de oportunidad Para la Universidad Comunitaria Cubre costos adicionales Manteniéndome libre de deudas Y estoy construyendo un nuevo futuro En Hudson County Community College Señoras y señores Estoy en City Supermarket En frente de la carnicería Como ustedes ven Los cortes de carne más frescos Ustedes los pueden encontrar aquí Y todos los especiales O las ofertas que aparecen En el flyer O en el circular Aquí están Estoy aquí con Mimo El rey de la mozzarella El hombre que hace la mozzarella Aquí en City Supermarket Y debo decir algo Es la mejor mozzarella El mejor queso italiano Que yo he trovado en mi vida Dino Yo te ringrazio De todo Ma yo quiero que la comunidad Que venga acá En City Supermarket Es la que va a giudicar Si la mozzarella Es buena Es fatta per bene Que la comunidad venga Para que busquen ellos Si Ven acá En Fairview 29 Berger Boulevard En Fairview City Supermarket Está aquí Per vos Per vos Per a mí Per vos Tutta la comunidad Ven acá Ven acá City Supermarket La ciudad del ahorro Expressito Carga Nos lleva a Catar Durante los próximos meses Expressito te trae Toda la información Del fútbol Los ganadores E historias del torneo Más grande del mundo No solamente Ni no contigo Pero también En futboleo Te traemos Catar Como nunca lo has visto Quédate sintonizado Para aprender más Y recuerda Que Expressito Carga También te puede llevar Tus paquetes A tu país Sudamérica Centroamérica E inclusive Dentro del país Solo visita Expressito.com Para más información Gracias, gracias, gracias Estamos aquí con nuestro invitado Lina Rojas ¿Qué se trata hoy De un tema nueva? Sí, Lina Rojas Sí Es un cantante Muy exitosa Que viene aquí nosotros Y vamos a mostrar Un canción nuevecita De la dama belleza Que se llama Lina Rojas ¿Cómo te sientes hoy Lina Rojas? Ay, mamá Pero, ¿por qué Estás ríjate a mí? ¿Estás ríjate? No, me siento Súper complacida De que seas tú Quien esté conduciendo Esta parte Este segmento Del programa De verdad No cualquiera Tiene este placer Gracias, yo soy Hino Gómez Aquí para el show Número uno Hino contigo Con nuestra invitada ¿Qué se llama? Lina Lina Rojas ¿Cómo me dices tú? Lina Rojas Lina Red Como dice Richie Lina Red Exacto ¿Así es, Don Ale? Y, Don Ale ¿Qué tú piensas De la bella dama? Sí, Don Lino Sí Vamos a ganar Lina, Lina Háblame Lina, háblame de ti Háblame de ti, Lina Te hablo de mí Háblame de ti Dale Cuéntame De tu vida Wow Y parece que ya Los motores Están calentados Parece Leo Leo Viches ¿Qué te parece? Vamos a dar el micrófono A Lina Rojas Sí, señor Dale, Lina Ya lo tengo Bueno, con esta canción Esta canción Que recién Lancé Como mi segundo Malísimo Vamos Richie Vamos Richie Vamos Ya, ya Como mi segundo Es una canción Muy épica Muy Lina Muy Lina Rojas Como artista Y quiero que la compartan Me cuenten Entren a mi canal De YouTube Bueno, cuando la edito La puede poner Como el video Se llama Con la misma moneda De Lina Rojas Me cuentan ¿Qué les parece la letra? Por llegar Antes de tiempo Quería darte una sorpresa Y te cuento Que fui yo La sorprendida Con dos copas En la mesa Un olor A mujer falsa Sus sacones Y en mi cama Ay, dormida Y aunque sufrí Perfer y partir Sin decirte nada Me vestí de bandida Como esta tu amiga Que hoy luce mi almohada Sin tanto dudar Me entregué Aquel bonito Que no resistías Y hoy quisiera decirte Que estoy arrepentida Pero a mi me gustó Me gustó Me gustó Todo lo que el me hizo Me mordió Y me tiró Me jaló Por el pelo Y hizo lo que quiso Ni siquiera llegamos A su habitación Todo fue en la escalera Y ya no me importa Si sigues con ella Porque te he pagado Con la misma moneda Ay, Richie Pórtate bien Ah, y no Oiga, pues Lo que le puede pasar Oiga Amaneces sonriente Me dices Llegaré tarde Porque tienes Una junta Importante Te preparo El desayuno Y poniéndole Laxante Te despido Pa' que vayas Con tu amante Te vio tan feliz Sin imaginar Lo que está sucediendo Mi abuela lo dijo Feliz de los cuatro Y ahora lo entiendo Sin tanto dudar Me entregué Aquel bonito Que no resistía Y hoy quisiera decirte Que estoy Arrepentida Pero a mí me gustó Me gustó Me gustó Todo lo que él me hizo Me mordió Y me tiró Me jaló Por el pelo Y hizo lo que quiso Ni siquiera Llegamos A su habitación Todo fue En la escalera Y ya no me importa Si sigues con ella Porque te he pagado Con la misma moneda Con la misma moneda Lina Roja Ahí si va El parte que yo Me disfruté Te ma El parte de Hiciste desayuno Antes que lo botaste Claro pero leche laxante Para que cuando vaya Con la amante Le falle el estómago Un veneno No laxante Oh para que se tiene Que ir al baño Exactamente Wow Las mujeres si Hacen cosas así Las mujeres si Hacen cosas así Tan raras Richie Richie Que te parece algo así Yo un pregunta Me gusta laxante Que es laxante Imagínate eso Richie Que te pone Un tableta De Alka Salsa O Preparación H En tu trago Neither of those Son laxantes Richie No No Preparación Preparación H No No De raro Tu te imaginas Con tu amante Ya en el acto Ya a punto De cometer el error Y que te empiecen a sonar las trigo Tu eres tan venenosa Tu sabes Blu 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 Lina Rojas es muy venenosa No Hazlo Munoz Que te parece Lina Rojas Con un cuento tan venenosa Si domino Si Donino 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 Parece que la niña Lina Rojas No es tan bonita Como se parece Parece que tiene un alma Crudo Donino 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 Ok gracias Gracias a todos Quiero dar una gracias A todos los auspiciantes Que escuchan este show Cada día Como City Supermarket Como BuyWay De oro y un saludo A Leigh y Leonardo Que Richie Vega Va de aquí Directo a ti Así es Donino También un saludo Grandísimo A la gente De Expresito Que regalaron Un gorro Como este Gracias a Brasil Bar Y Café Donde tiene más Kindness Paradise Bar Y Grill Brasil También saluditos Grandísimo A nuestro Que vida Glenzy Brizuela Que lo mató Hoy Con ese Con todos Esos temas Muy importante De los Morcajes Que se trata Aquí En Bond Street Mortgage También la gente De Especialitos En cualquier lugar En cualquier esquina Ahí está Tu periódico También saludos Grandísimos A la gente De Manchego Si tú quieres ir Manchego Manchego Si quieres llegar ahí Se dice Como si llegaste En España A España Tu periódico